El pasado 13 de noviembre del presente año, este Congreso decidió por parte del Poder Ejecutivo, a través del Secretario del Gobierno, el Ingeniero Rafael González Lázaro, que viva informes sobre el Estado de Guadalajara y la Administración Pública de Ejecutivos Como nos tratan de reconstrucción del Estado de Tabasco, el Partido 51, fracción 27, el Partido 57, donde el Poder Ejecutivo tiene la obligación de dar a conocer la asocianía en qué gasto delegado público que se le comentó para que no se aporte en el Estado. Y es a través de esta Cámara de Diputados, como el químico órgano de democracia social que tiene la facultad y la responsabilidad de llevar a cabo ese análisis del importe de gobierno para así presentar a la sociedad una mejor forma informada y objetiva sobre el mismo. Es por ello que es de tan importancia que este Congreso con la participación de los secretarios que se ha descargado de las ramas de la Administración y finanzas, José Manuel Sáenz y Marquillera para que, junto con los parlamentarios, nos vamos a ingresar en los detalles del Tribunal con el único pide valor en su justa venida, los logros, pero también es un índice para entenderse la problemática que quiere resolver en los cinco años de su gobierno. Sin embargo, en nuestra Constitución Política de Estados Unidos y los gobiernos de San Marcos, nuestro artículo 36, fracción 27, faculta a sacar al secretario de Franco y su respuesta para que importe cuando estudie un negocio de la misma Secretaría, es decir, que el secretario está apuntado para recibir al Congreso de Chávez y así viva voz expresa en materia turística y detallada sobre la cruzada del importe. Por otro lado, la ley de la ley de la ley de los gobiernos relativos del Estado de Chile del artículo 70, fracción 3, § 2º, que puede haber recibido el informe del periodismo de encendido. En estos dos años, los ciudadanos han votado para que se haga la pauta que fije, con plenitud, que la Agilitud propone realizar una caja de la reforma que guarda la educación pública y estatal. con asistencia de este secretario de la Administración y Finanza de la Poder Legislativa para que en la próxima razón plenaria enfoca a que entra en una negociación del Senado de Jorge y entra en el debate con respeto y tolerancia en la que permita a las y a los indicadores con libertad absoluta preguntar sobre la creencia del golpe del actual del gobierno a lo largo de estos cinco años. Por lo anterior, desde la base de la tribuna del pueblo tabasqueño solicito que hayan examinado nuestras referencias participativas y que nos pongamos en la caliceta del pueblo un pueblo que nos ponga en todas las funciones para ser vigilantes del recurso público y exigir que el trabajo de la Administración del mundo se mantiene y se mantiene tanto a él. Los tabasqueños esperan de nosotros que alcancemos la voz para reclamar la justicia social de desarrollo de infraestructuras urbanas mejorar mejor de la salud, deporte y educación así como en todos los sectores en los que necesita atención. Asimismo, en el desayuno, el secretario del gobierno explique con claridad y certeza en que se gastaron los 2.200 pesos y el segundo de la justicia pública que el trabajo tiene en la fecha. Demorarse ya para todos los que estamos hablando hoy. Asimismo. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.